de la arte, podría promover un festival cristiano, podría promover una una semana de la cultura, pero no hago carnavales. Así es que los valores cristianos no son compatibles con los carnavales. No son negociables. No son negociables y yo no haré carnavales en el nombre de Jesús. Si alguien quiere carnaval, de este lado harán uno que venga y cruce de este lado. Más llamadas, buenas tardes. Buenas tardes, mi hermano Wilming. Ey, Suazo, aquí está el pastor Dio Astacio, candidato alcalde por Santo Domingo Este. Tengo para decirle a él que se agarra cinturones, que lo que lo voy a decir ahora. Que yo lo apoyo en todo y no soy, no cristiano, yo no soy cristiano, pero yo lo apoyo en todo porque yo quisiera que cuando él gane, él me le ponga una calle, Ezequiel Molina Rosario. Amén, así será. ¿Un amigo? ¿Un amigo? Así será, se llamará Ezequiel Molina Rosario, una de las principales calles de Santo Domingo Este y no solo Ezequiel, habrá calle Julia Javier, habrá calles que se llamarán de los principales, los apóstoles, hablan calle, ese será ciudad divina, hermano, ese será un referente mundial. Más llamada, buenas tardes. Buenas tardes. Adelante, bendiciones, ¿Con quién hablamos? Bendiciones, mi nombre es Ana, y yo quiero hacerle una pregunta al pastor Dio Astacio. Adelante Ana, él te escucha. Sí, yo quiero saber acerca de si tenemos oportunidades, las madres que, las madres solteras, si tenemos oportunidades, aquellas que tenemos que no tenemos trabajo, y si nos pueden ayudar, que él tiene para nosotros. Ok. Amén. Bueno, una de mis principales líneas programáticas tiene que ver con el apoyo, y dentro del apoyo, nosotros tenemos como primera línea, las madres solteras. Las madres solteras en este país son casi el cincuenta por ciento de la población materna nacional. Sin embargo, no reciben ningún tipo de apoyo, y reciben todo tipo de desconsideraciones de sus esposos, muchas de hechas, o de sus ex esposos. ¿Qué ocurre? Que nosotros queremos combatir la violencia, desconociendo que gran parte de la violencia que nosotros tenemos es por niños que se sienten resentidos contra alguien que no les crió, y que tienen que criarse solo en un barrio, porque su madre se va a conseguir seis mil, siete mil pesos que no le dan para nada, y el gobierno no entiende que dejar a sus niños sin apoyo es una creación, es un semillero de violencia. Por eso nosotros vamos a apoyar a las madres solteras con seguro médico para todos sus hijos, por ley, es decir, toda madre tiene que tener un seguro para sus hijos, el ayuntamiento lo proveerá, la apoyaremos con algún tipo de alimentos para sus hijos, la apoyaremos con privilegios en la educación, es decir, una madre soltera no es lo mismo que una mujer con su con su esposo, así es que cuando tú vas a inscribir los niños en la escuela, tú tienes que considerar esa madre soltera versus una mujer que está completa ya, o sea, tenemos que darle algún tipo de privilegio, así como ellos, también en en trabajos, creación de trabajos, en las casas, nosotros podemos contratar empresas y decirle yo te tengo, yo te tengo diez mil empleadas en sus casas, que te pueden hacer servicios como telemarketing, te pueden hacer servicio como costura, te pueden hacer servicio como servicio al cliente, te pueden dar veinte mil servicios a manufactura desde sus casas, tú le vas a pagar menos, yo le cubro la seguridad social, eso es una ventaja para el empresario, tú no vas a tener que pagar luz, tú no vas a, porque esa luz en esos barrios está subsidiada, entonces el empleado, el empresario tiene una empleada en su propia casa, que le entrega una cantidad de materia prima, y ella le devuelve productos terminados, y eso hace que esa madre trabaje en su casa sin que tenga que dejar ese niño solo, para trasladarse a buscar seis o siete mil pesos a la calle. Nosotros tenemos un plan muy estructurado en favor de las madres solteras, gracias al señor. Ahí está la respuesta para esa hermana interesada. Más llamadas, buenas tardes. Amén, adelante. Esta mañana, yo estaba escuchando un programa de el de la Romana, en Cielo TV. Ok. Y él estaba hablando de los políticos, que hay que tener cuidado con qué político no va a votar, porque que es tan íntimo, que no hay un pueblo tan político que sea borrachón, fornicario, adulto, matando a su familia, y eso. Y yo pensé en el pastor de Astacio, yo no le pensé en él, porque sé que él es un hombre íntegro y un hombre cristiano, y temeroso de Dios. Y yo pensé, yo pensé, tú a ese pastor le vas a ganar pastor Astacio, porque es un pastor íntegro y serio, y con su familia, un hombre de Dios, usado por Dios.